este fin de semana la propuesta de hiper walley es de mesas navideñas preparadas con mucho estilo la idea es que se adapte a la personalidad de los comensales y el catálogo se abre con estas opciones de vidrio tallado que pueden adquirirse a granel a excepción de las copas y vasos que se presentan en juegos variedad de fuentes y platos para llevar a la mesa tal cual lo reflejan las imágenes las opciones de cristalería pasan por copas de postre o entrada y vasos para tragos cortos y largos completan esta línea de transparencias champañeras e hieleras de acrílico además de vasos y jarras todo dispuesto sobre mantel anti manchas de color rojo de 250 por 150 damos una vuelta de página para exhibir una elegante pieza de blanquería de 270 por 180 confeccionada en lino con bordados en composé y entre dos en la que se luce el zócalo tejido en macramé el camino de mesa de organza y raso le da un excelente marco a la vajilla integrada por platos blancos con guardas verdes que se presenta en un juego de 30 piezas para seis personas los cubiertos son de acero inoxidable en tanto las copas de vidrio templado hacen gala de un color verde oliva se completa la vista con el centro de mesa navideño con base de cristal y pie de acero en la última pasada preparamos nuestra mesa navideña con un mantel de lino blanco con bordados alusivos y vainillados que se lucen en el centro y las guardas es de 3 metros por 180 y viene con 12 servilletas la vajilla es de porcelana oxford y se presenta en un juego de 42 piezas para seis personas los cubiertos de acero inoxidable son de tramontina en tanto las copas para todas las bebidas y usos son de cristal completa en esta última pasada champañera e hielera y centro de mesa en composé de plata y rojo